Yo voy a hablar un poco de los temas relacionados con el consumo, como con los cultivos y también con el tema de la silla que está un poco, también la cosa de gobernada. Entonces, pero bueno, empezamos con el tema del consumo, si está sancionado administrativamente, es una de las que se acercan multas por todas las plantas que hacen que hagamos mal instanciales para que no toman mal. Entonces, la verdad es que en estas plantas yo estoy viendo cosas distintas. En el momento en ese, la tendencia que están dando es que por un lado, por un lado, si les pasan mucho muchísimo, haciendo la planta de 300 euros, después una planta de 1200 y muchas cosas y demás, pero sin embargo, por otro lado, hay bastantes relaciones del gobierno que están aplicando la planta de su vida o también lo que quitan. Porque la realidad es que la ley, lo que sanciona, la ley que sanciona, dice a los que consuman o no tengan sustancias prohibidas en el sitio público, se les encontrarán una o más de estas sanciones. Y una de las funciones de las que hablan es la incantación, la incantación de sustancias, está cambiando mucho para las almas. Después, otra es una multa entre 300 y 3.000 euros. Entonces, después de esta reacción, porque el derecho de que está aquí va a lo que dice, lo que dice el Tribunal Supremo, es que cuando hay una sanción, la sanción se tiene que aplicar en su grado mismo, a no ser que en el expediente consten hechos que se hagan relevantes hechos, que son, como si dicesemos, pues agravantes, hechos que demuestren una especial maldad, o no, una rechazada cotidora más grave. Entonces, en esos supuestos, sí que se puede aplicar la sanción en un grado no mínimo. Pero, en el supuesto de que aquí te haya aplicado como una china pequeña, y estés en un sitio público, no estés cercado a un galácter, no pasa nada, en realidad la sanción mínima te va a hacer. Ella es una putada que te ha quitado a la china, pues eso es. Y ahí hay bastantes generaciones ahora que lo están aplicando así. No están directamente imponiendo la sanción solo de incantación. Los recursos que se hacen, pues van un poco en ese sentido. Entonces, los recursos, lo que le hemos hecho a todo el mundo, es que no se puede decir aquí que es injusto, no sé qué. El derecho no se va a durar nada, ¿no? Entonces, los recursos, básicamente, el truco de los recursos es ver si se les pasa a un lado. Porque casi siempre lo que es la sanción, pues está acreditada en un policía que la haya quitado, lo haya comentado en un análisis y lo hagas todo eso. Después de hacerlo, bueno, hace muchos años ya funcionó también. Y a eso, en ese aspecto, por mucho que le pidas el análisis y cualquier cosa, te lo van a dar ya todo en forma. Pero es que es verdad que si vas poniendo recursos, muchas veces, por causa del administrador o por lo que sea, no responden. Entonces, una de las cosas que siempre te pones mucho a hablar, y lo pago en mucho con este tema de poner la sanción. Y después también con temas de... También es verdad que el cacheo es legal, y se podría decir que el cacheo es ilegal. Porque un cacheo, un policía está autorizado a hacerlo cuando ve indicios de delito. En este caso, lo que está viendo claramente mucho de supuestos es indicios de falta administrativa. Entonces, pues eso sí, pero no hace ningún caso. Hay una sentencia, así que hay alguno que ha dado la razón del entrenador. Y lo malo de todo esto es que... Pero nos podemos negar a que nos cacheo. ¿Eh? ¿Nos podemos negar a que nos cacheo? Eso sí que se ha llevado a mucha gente a recubrirlo. Pero a veces, en Alicante, si no hay un sitio donde los coches están dando la razón a esas veces. ¿Y si yo, por ejemplo, los tíos no lo encuentras? Si no lo encuentras, no te van a poner la sanción. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No tiene ninguna oportunidad saca a la chosta. Y lo llevan. O sea, en la práctica queda una analogía que nos sigue aunque no cante los derechos. Y bueno, básicamente es eso. Los recursos. Es un poco de la sanción mínima. Y pegarに claro que la sanción mínima es la intentación. Pues por otro lado está el tema penal. Es más serio. El tema penal está relacionado con, pues ahora básicamente con los cultivos. Vamos aregberries cosas que la gente piensa algo que puede tener. son unas plantas, son otras plantas. El Código Penal lo que impone una sanción para un delito de tráfico de drogas cuando se trata de cannabis es de uno a tres años. Entonces, con esta misma teoría que decíamos antes, que si no hay agravantes, te tienen que poner la pena en su grado mínimo, nunca te van a poner una pena de más de dos años si no tienes agravantes. Eso es muy bueno, porque es que no cumples cárcel si no tienes anteperegris. Entonces, partimos de ahí. Entonces, lo que es interesante saber es qué causas son las que hacen que de eso se pueda agravar. Que de esta pena de uno a tres años, porque cuando existen ciertos agravantes te pueden imponer la pena en su grado superior. Lo cual sería una pena de empresas y de las que se ha notado. Entonces, esos casos son los que más importan. Así que, bueno, hay los tipos de vender a un menor, utilizar un par para vender, utilizar una asociación para vender, utilizar a menores para vender, aparte de venderles, estar en un colegio, pero hay distintas cosas. Y el que siempre suele aplicar es el de la notoria cantidad, el de la cantidad de los operantes de notoria importancia. Entonces, para estos temas, el Tribunal Supremo lo que ha establecido es que para que la marihuana se dé la ganante de notoria importancia, tiene que ser una cantidad de más de diez kilos. Y para que el hachís se dé la notoria importancia, tiene que ser más de dos. Todo esto va relacionado, en el tema general hay que tener en cuenta dos cosas. Una es la cantidad que va a hacer el juez de la que es su delito y otra es la cantidad que va a decir que eso es notoria cantidad para meterte más ángel todavía. Para que sea delito, estrictamente hablando, córrate más drogas, lo que tiene dicho el Tribunal Supremo es que tú puedes llevar lo que vayas a consumir durante tres días. Si a ti te falla con lo que es el consumo de un buen adicto durante tres días, uno siempre supone que está. Si te pilla con más, siempre supone que es un indicio de que sí que está. Ya tú tendrás que demostrar con otras cosas que no lo es. O sea, muchas veces con más cantidades no te aplicarías. Pero si la marihuana está pasando, si la marihuana, yo he visto muchas noticias de gente, y un buen dado por bueno, tener el consumo de seis meses. Consumas seis meses y aplicando un consumo de cinco más al día. O sea, que son 150 namos y el caso es que el juez lo absuelve porque para él le queda acreditado para el consumo de que lo tenía. Entonces, en los juicios de marihuana, sobre todo lo que sí es verdad es que con el tiempo, porque al final los jueces son los empollones que te cargas. Muchos me sorprende, empiezan aquí a contar de la historia y tal. Y todo este tema de que se fuman solo los cogollos, de que los cogollos son solo el 18% de lo que se ha caudado, que después cuando se seca, el secado se está llevando otro 0.5% de lo que es el peso y que las hembras no se fuman, pues ya lo empiezan a saber. Lo cual está habiendo muy bien por muchos, bueno, yo no diría que a veces es una botada, pero bueno, si te toca un juez en primera instancia, que es un poco patán, que suele ser el que te encuentras, ¿no? En primera instancia te viene una, donde se le irá a ver unas cuantas plantas, y de aquí está un mundo detenido, vamos todos para allá, y después se lo empiezas a explicar y muchas veces no hace caso. Pero lo que sé, y de que no hace caso, destruye la marihuana. Y después ya hay muchas sentencias que están diciendo, es que si no tenemos ahora forma de ver cuánto había de cogollos, cuánto había de tal, para determinar el peso, yo no le puedo condenar. Entonces, al final los juicios de marihuana son básicamente convencionales de cómo funciona la planta y para bajar el peso, hasta ya ponernos a discutir sobre el peso real del que me puedes acusar, ¿no? Pero están ahí. Pero hay sentencias que son muy favorables en ese aspecto. Yo tenía aquí apuntado una del Tribunal Supremo del 2002, que dice eso, que bueno, que aparte de la cantidad, tienes que ver otros aspectos de la persona y de los actos. Porque muchas veces, además, los policías incluso tienen informe de que le han perseguido al que tiene el cultivo y dicen, pues, oye, en dos semanas no han visto ningún actor sospechoso de tráfico ni nada. Pues eso ya es un vicio de que no es. También el tema económico, de que tú puedas acreditar en los medios de vida que tienes si son de un medio de vida legal que no sea el de la marihuana. Y básicamente están ahí. Y en lo penal, pues, es un poco eso lo más importante. Lo de que el secado es el 70% también ya lo tienen muy claro. Y las cantidades, pues, las que os he contado. Hasta 10 kilos de marihuana, aunque te puede caer, como delito, pero el comer no te cree la gran importancia. Todo esto de los kilos y los porcentajes y el peso también es importante porque la sanción, aparte de la cárcel, es una sanción económica del valor de la marihuana y hasta el doble de valor. Entonces, claro, es una de las calidades que te cagas. Porque si ves a gente que al final dicen que hay siete kilos. Y en realidad de cobollo no hay ni uno. Y te reviene un informe de la moneda civil diciendo siete kilos a cuatro euros de gramo y le sale una manija de flipar, ¿sabes? Por eso el doble de punta. Entonces, al final el tema, pues, te puede salir muy rana por el tema económico, aparte de alquete libre de la cárcel. Y por eso hay que escuchar mucho de las cantidades aunque tengan la condición de que no vas a ir a la cárcel. Y, bueno, por último, os iba a hablar un poco del tema de las semillas. Que ahora es un tema que está un poco así... Los barcos de semillas y otros son, están bastante asustados por lo que puede pasar. Porque, en realidad, desde el año 2006 hay una... Esto es un tema que viene el globo, con casi todo esto que viene... Que están pasando, ¿no? Todo lo del mundo. A través de directivas, además, que una mala se hace, nadie se entera de cuando las han hecho y después cuando te enteras en España, cuando la aplican directamente, preguntando una ley de la cual ya no se puede discutir, porque es una directiva aquí. Entonces, hay una directiva acerca de las semillas, desde el año 2016, acerca de las semillas, o sea, acerca de los requisitos para que tú puedas vender cualquier semilla, no solo las de marihuana. Y esa ley es una ley muy compleja, que al final todo se basa en una serie de informes y de tal, para llegar a que el que está produciendo la semilla te pone una etiqueta. A partir de que el que la produce ya le pone la etiqueta, la etiqueta la puede extender las semillas por donde quiera, y lo que pasa es que acota las semillas en unos grupos que ellos dan y a los cuales han hecho unos registros, y ahora no han hecho un registro para la marihuana. De hecho, lo que sí que han hecho ahora, en la Universidad de Europa, que lo han divulgado en España en el 2008, es una ley para las semillas de cáñamo, pero destinadas a la agua. Justo en esa misma ley, que es una ordenanza, en la exposición de motivos, vienen a decir, para que veáis el peligro, que están haciendo eso justo para evitar los conflictos que van a tener las semillas de marihuana. Como diciendo, en el día que nos metemos en las de marihuana, vamos a dejarnos bien seguros el tema del negocio de las semillas de vino. Porque las semillas de vino, pues, es que tiene una industria ahí detrás. Con lo cual, muy bueno, ahora mismo las semillas de marihuana se están teniendo sin cumplir los requisitos de etiquetado que tienen todas las semillas en la Comunidad Europea. Y, pues, ahora no se está aplicando mucho. Lo único que yo creo que yo tengo de noticia es que sí que, alegando estas circunstancias, se han encontrado dos brusos en Burgos. Se fue a los policías y dijeron, eso, pues, lo que no estáis cumpliendo son las normas administrativas en relación con la venta de semillas, en general de cualquier manera. Y eso es un tema que, bueno, en los próximos meses, años, nos iremos enterrando en casa. Y de ahí está, pero, más o menos...